Mira, a ver, para Valeria, acabo de hacer un agujero aquí y tengo su trabajo de abrecaminos que me lo encargó el 22 de agosto y está para enterrarlo el 29. De la copa pasa un frasco, está todo este tiempo con los santos y luego me toca a mí enterrarlo, enterrar todo el contenido en el agujero que hago. Ahí está, todo lo que vemos ingresado para la prosperidad. Volvemos a sembrar, volvemos a colocar todo lo verde porque estoy aquí en un parque. Estoy aquí en un parque y esto sería el enterramiento del secreto de la copa. Para todos y todas que están viendo esto, esta es la parte final de un ritual que es el secreto de la copa. Que lleva endulzamiento, florecimiento, abre caminos, círculos de protección, prosperidad y éxito. Todo trabajo en uno. Todos los trabajos cuestan 50 euros y se pagan por Western Union, MoneyGran, RIA o Paypal. Ok, pónganse en contacto. El teléfono de WhatsApp está en el casillero de información del video de YouTube. Hasta pronto. Ahí está Bereje para Valeria. Adiós. 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 Gracias.